¿Tienes la sensación de que le faltan horas a tu día? ¿Te gustaría disponer de mucho más tiempo para hacer todas esas cosas importantes que van a suponer un cambio de verdad? Presta atención porque te voy a ofrecer exactamente el secreto que necesitas para hacer todo lo que quieres hacer. Y tú me dirás, Mario, pero el tiempo es el que es. Entonces, al final, en un día puedo hacer lo que puedo hacer y no puedo hacer más porque el día solo tiene 24 horas. Y tiene 24 horas para todos. Y eso es cierto. Pero lo que mucha gente no sabe es que cuando se trata de actividades, el orden de los factores altera el producto. Quiero que pienses en esta jarra como la jarra de tu vida. Concretamente, la jarra de un día de tu vida. Aquí puedes llevar a cabo todas las actividades que te permiten 24 horas. Ni una más, ni una menos. Estas bolas van a ser las actividades importantes. Esos proyectos, esas cosas que quieres hacer. No sé, cuidar de tu salud, estar con las personas que valoras de verdad. Empezar ese libro, terminar ese proyecto, estudiar para ese examen. Son cosas prepararte esas oposiciones. Son cosas que pueden suponer un esfuerzo, quizás no resulten demasiado estimulantes, pero que dentro de un año, de 5, de 10, van a marcar la gran diferencia. Y piensa en estas piedrecitas de colorines, como lo que llamamos sacarina mental. Son todas esas pequeñas actividades que a veces se disfrazan de urgentes, pero que realmente no tienen un gran impacto sobre tu existencia. Por ejemplo, responder emails, consultar tus whatsapps, meterte en Facebook para comprobar qué es lo que ha dicho tu último amigo, entrar en la página de mi gran hermano para ver a quién han expulsado, cabrearte con alguien por una tontería. Y en todas esas pequeñas cosas que son fáciles de hacer, que en el momento resultan estimulantes, pero que dentro de 5 años ni siquiera te vas a acordar de si las has hecho o no las has hecho. Bueno, pues vamos a suponer que tú empiezas el día y rápidamente te metes en internet, desde el móvil quizás, en la cama, no sé, consultas los whatsapps, miras el Facebook, ese tipo de cosas. A veces es hacer la lista de la compra, ordenar un armario, son actividades que, bueno, tú puedes engañarte a ti mismo diciendo que son importantes, pero que realmente no son importantes. Y ahora intentas hacerlas importantes de verdad. Imagínate que ese día hay 6 cosas importantes que quieres hacer. Bueno, pues como ves, es totalmente imposible. Y el día tiene 24 horas. Así que vamos a imaginarnos ahora que hacemos exactamente lo contrario. Esta vez vamos a centrarnos en lo importante, te levantas por la mañana, incluso antes de desayunar, empiezas con tu proyecto o te pones a hacer ejercicio, yo que sé, o le das amor a tus seres queridos. Y en medio, en los huecos, yo, por ejemplo, mientras se renderiza este vídeo, pues voy haciendo esas pequeñas cosas. O de camino que voy al gimnasio, puedo hacer esas otras pequeñas actividades. Fíjate, en la jarra de tu vida, en tu día cabe todo. Y aún me ha sobrado tiempo para ir al cine, para conocer a esa persona especial, no lo sé. Pero date cuenta de cómo el orden de los factores altera el producto. Así que recuerda, no profundices en lo superfluo. Empieza siempre por lo más importante. No lo más urgente, lo importante. Y encaja esas otras pequeñas tareas que pueden resultar más estimulantes en los huecos que tengas. Y fíjate la diferencia que supondrá en tu vida. Por cierto, una forma muy buena de hacer esto es abrazar el NetKaizen. Porque la vía de la mejora humana total, integral, multidisciplinar y sinérgica es como dice la palabra sinérgica. Y te va a permitir encajar unas actividades con otras, cultivando lo que es más importante en tu vida para sacarle el máximo partido. NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Ya tienes tu canal para cada una. ¿A qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias!